¡Ey! A la orden, mi gente, me queda el último tique millonario de la lotería. ¡600 millones de pesos! ¿Quién dijo yo? El que se saque estos 600 millones va a salir de la pobreza extrema donde está viviendo. Playas, celulares, carros, todo nuevo. ¡Aprovechen que me queda el último tique! ¿Quién dijo yo? ¡Ey, Deiner! ¿Cuánto vale el tique de la lotería esa? Oiga, señor Polo, este tique es el de usted. ¡El tique ganador! ¡600 millones de pesos para usted solo! Y se lo voy a dejar en 100 mil pesos. ¿100 mil pesos? Eso está muy caro, si eso lo que vale son 15 pesos. Señor Polo, no le pongas precio a la suerte, porque este es el tique ganador. Usted como que no sabe comprar. ¡Uy, que está bueno! Son 600 millones de pesos. ¡Uy, pero también está muy caro! ¡Te doy 50 por él! Bueno, Polo, hagamos una cosa. Yo se lo voy a dejar en 50 mil pesos. Pero si usted se gana el premio, me da 300 millones de pesos a mí. Oye, Deiner, ve acá. Yo te doy 100 mil pesos por el tique millonario ese. Oiga, señor Polo, se jodió. Se lo voy a vender a Calito Cerveza. ¡Míngase! Me van a abrir los 600 millones de pesos. ¡Ey, Deiner! ¡Ven acá! Yo te doy 150 por él. ¡Ey, Calito Cerveza! Se lo voy a vender a señor Polo, porque me va a dar 150 por el tique. Oíste. ¡Ah! Porque con esa te vemos, señor Polo. ¡Ven acá, Deiner! Yo te voy a dar 200 mil pesos por el tique ese, pues. ¡Ey, señor Polo! Ya no se lo puedo vender a usted. Porque Calito Cerveza me está ofreciendo 200 pesos por el boleto. Así que nos vemos. Oiga, yo no voy a dejar perder esa plata. 600 millones. Oye, Deiner. Ven para acá que te voy a dar 250 por él. Bueno, ¿y ese Calito Cerveza? ¿Qué le pasa? ¿Me la va a montar a mí? Oye, Calito Cerveza. Nos vemos porque el señor Polo me está ofreciendo 250 por el tique este. ¡Mierda! Son 600 millones de pesos. Pero esa plata no la dejó yo. Así me tengo que gastarme la plata de la rienda. Ese tique lo compro yo. ¡Ey, Deiner, ven acá! Te doy 300 mil pesos por el tique ese, pues. Oiga, señor Polo. Se lo voy a vender a Calito Cerveza. Me ofreció 300 por el tique. ¡Nos vemos, Polo! Oye, Calito Cerveza agarró la plata de la rienda para comprar el tique. Yo voy a agarrar la plata de la rienda. Oye, Deiner, ven para acá que te voy a dar 350 por el tique. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Qué le pasa a ustedes dos? Decídense, pues. Yo no voy a estar de aquí para allá, de allá para acá. Bueno, el que va a dar más plata, que dé plata de una vez y se compre el tique porque yo estoy cansado de caminar de aquí para allá, de allá para acá. ¿Qué le pasa a ustedes? Oye, Deiner, ya no corras más. Te voy a dar un millón de pesos por el tique ese. Igualmente, me quedan 599 mil millones de pesos. Yo te digo, ¡gajo! Oye, Calito Cerveza le ofreció un millón de pesos por el tique. Yo le voy a ofrecer dos millones. Así me toca hipotecar la casa, vender el carro, pero de que se lo compro, se lo compro. Yo te doy, Deiner, te doy dos millones de pesos por el tique. Ay, yo no sabía que este tique valía tanto. Polo ofreció dos millones de pesos. Bueno, vamos a ver cuánto ofrece Calito Cerveza. Oye, Calito Cerveza, ¿cuánto va a ofrecer por él? Eso está, ya el señor Polo me descuadró otro millón de pesos. Pero así me toca demorarme una semana sin tomarme ni una cervecita, ese tique lo compro yo. Oye, Deiner, ve acá, te doy cuatro millones de pesos. Igualmente, ya me quedan 596 millones de pesos. Con eso me tomo un poco de cerveza yo. Deiner, te doy cinco millones de pesos por el tique, ya. Deiner, te doy seis. Deiner, te doy siete. Ay, yo viendo como que este tique vale mucha plata, yo mejor lo dejo para mí. ¡Ya! Deiner, te doy siete. Yo le doy siete. Deiner, te doy dos. Gracias por ver el video.